Con un clima agradable y las condiciones precisas para recibir a miles de visitantes, las playas de Bahía de Quino están listas para ser uno de los puntos turísticos más visitados esta Semana Santa. Desde niños y adultos, todos disfrutan de las condiciones que se prestan durante estos días santos en el balneario, en donde el calor no superará los 36 grados centígrados. Desde inicios de semana, muchas familias ya se empezaron a instalar en Bahía de Quino, en casas, hoteles o en campamentos, para aprovechar al máximo los días de azueto. Pues ayer estuvimos afuera de la casa, jugando música. Jugando la batería, la baraja. Ay, está haciendo frío. También estaba haciendo frío. Y aún cuando el agua del mar se siente fría, no es motivo para que muchos no aprovechen su visita para echarse un chapuzón. En Bahía de Quino hay múltiples actividades por realizar, desde el subir a una lancha, como el remar en Callar. Pero existen también diversas áreas poco conocidas que esconden una gran naturaleza. Sí, tenemos la comunidad CERI, tenemos la comunidad CERI que también se puede visitar. Tenemos el museo, tenemos el muelle, tenemos paseos en embarcaciones al Alcatraz, el estero Santa Cruz también para disfrutar en avistamiento de aves y otros tipos de avistamientos de mamíferos, como los lobos marinos. Y pues tenemos alguna variedad, ya estamos empezando con esto de los viajes turísticos también, en las diferentes partes de nuestras islas, que Quino es la puerta a las grandes islas del Alto Golfo. Y claro, los antojos no pueden faltar y para eso Doña Reina, ubicada en el área de Palapas, invita a que la visite en esta Semana Santa y consuman de sus productos. Le ponemos limoncitos, le ponemos tajinis y también chamoy. ¿Y se lo piden mucho a usted? Sí, pero el que más piden es el mariscoco, el que lleva camarón, callo, clamatito, pepino, bien preparado, bien surtidito. No, pues que se vengan a Valle de Quinoa a disfrutar el más rico, el calorcito, que se salgan de la ciudad, ¿no? Que aquí lo está esperando el mariscoco, Doña Reina. Pero la invitación no es solo a que visiten las playas de Bahía de Quinoa, también a que mantengan la limpieza del mar. Pues que nos ayude, se pide a arrimarlas a los botes, para así no tener más que recoger. Ande, pues de todo, de bolsas, piedras, palos y botellas, de todo. Hasta le hacemos de socorrista. Con imágenes de Benjamín Urias, Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa.